El doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, analizó la nueva realidad educativa del país frente a la alternancia y la virtualidad en el foro Visión 2021 Futuro Colombia, donde compartió ideas con la ministra de Educación María Victoria Angulo. Durante su disertación, el doctor Vera Salazar puntualizó los retos de la educación en el 2021 y expuso las experiencias de éxito logradas en la Alma Mater a través de la ejecución de iniciativas incluyentes e innovadoras con que se afrontaron las vicisitudes de la pandemia. Uno, el compromiso con matrícula cero para garantizar acceso con equidad a la educación pública de calidad. El país sabe que tiene que procurar no educación gratuita porque cuesta, sino con matrícula cero para aquel que no tiene para pagar como tuvimos durante este periodo y eso hay que mantenerlo. Dos, el espíritu de flexibilidad organizacional de nuestra institución. En el caso de la pandemia yo recuperé 1.100 estudiantes que había perdido antes. Yo tuve deserción negativa, es decir, recibí más de los que se habían ido. Abrí 10 nuevos programas de pregrado entre esos 7 licenciaturas. Y tres, hay que cambiar dos paradigmas que a mi modo ver son equivocados. Uno, que la formación del Senado de Formación para el Trabajo como que fuera que la universidad es para el desempleo. Exacto. Ambas tienen que buscar el trabajo y el ser técnico o tecnólogo no quiere decir que no se conozcan las humanidades. Como ser ingeniero no quiere decir que no haya un aspecto y sentido práctico. El foro instalado por el presidente de Caracol Radio, Felipe Cabrales, fue un espacio de reflexión donde se demostró que la Universidad del Magdalena es un baluarte de la educación del departamento y el país. Hay que avanzar una sociedad de aprendizajes compartidos, como decía Barbera. No sociedad de la información ni sociedad del conocimiento, sino sociedad de aprendizajes compartidos como ha sido en pandemia. Yo tuve estudiantes que aprendieron con sus hijos tomando clases de gestión humana al mismo tiempo que el estudiante tomaba sus clases de administración de empresas porque tenían una microempresa. Entonces creo que la valoración que hoy tiene la sociedad de la educación es algo que tenemos que mantener, no de cara al siglo XXI, sino esa visión de futuro que necesita el país. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena. 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 CC por Antarctica Films Argentina